La colección que presenté Mercedes Benz el jueves, en realidad es una inspiración un poco asiática, retrofuturista. Por eso yo no sé si vieron, si escucharon en el desfile que habían sonido de juego de Nintendo, que a mí me gusta mucho. Igual por los estampados de carros y las flores, hay un poco de todo. El show que estamos viendo en pantalla, contó con mucho los visuales, los efectos de audio, el show como tal. Entonces, ¿de dónde surgió toda la parte de la inspiración para que en la pasarela eso fuera el espectáculo que pudimos apreciar? Bueno, en realidad es un cúmulo de cosas. Yo parto de unas fotografías de un fotógrafo que ni siquiera es japonés, es coreano, se llama Rala Choi. Y de ahí empiezo a viajar en el tiempo y en el espacio, básicamente, porque mi proceso creativo es un poco caótico. Y llega un momento en el que todo tiene sentido y caigo en el retrofuturismo japonés. Todas las telas son producto nacional, todas son de aquí. Yo no quise, en colecciones anteriores he traído telas del extranjero, pero considero que para esta quería quedarme aquí, apoyar la industria y la gente que tiene sus tiendas acá. Fue un proceso bastante complicado porque conseguir los materiales que uno tiene en la cabeza, a veces cuesta un poquito más cuando no hay tantas opciones, pero lo logramos. ¿Qué representa para vos Fashion Man? Para mí es una oportunidad enorme. En realidad todo el esfuerzo, todo el trabajo mío, de mis colegas y de la gente que está atrás organizando todo esto, es un trabajo monumental, o sea, todos como hormiguitas todo el tiempo para poder dar una buena cara hacia el resto del mundo, aquí en Costa Rica y hacia el resto del mundo. Gracias. 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 Gracias.